En sesión solemne de Cabildo, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, entregó reconocimientos a ciudadanos que han destacado en actividades deportivas, culturales, científicas, artísticas y filantrópicas. El jefe de la comuna señaló en su discurso que la entrega de las preseas se realiza en el marco del 109 aniversario de Torreón como ciudad y dijo que el municipio ha sido capaz de producir ciudadanos que se han distinguido. El Ayuntamiento de Torreón, 2014-2017, en esta ocasión es que se conmemora 209 años de que nuestra ciudad conquistó dicho rango, precisamente de ciudad, justamente en el marco de las fiestas patrias, concede a varios ciudadanos un alto reconocimiento porque en ellos, como en muchos otros que a esta ocasión las dimitaciones naturales en plaza, pero que también lo merecen. Así, en este 15 de septiembre de 2016, y en el marco de las fiestas patrias y el aniversario de nuestra ciudad, hoy reconocimos a la señora Ana María Martín Brincas, a mi amigo el ingeniero Eduardo Tricio, al doctor Marco Antonio Arcona López, al ciudadano Mario Alberto Domínguez Ansar, a Mario Dom, de quien estamos orgullosos, al profesor Sergio Barrón del Cadillo, a Juan Salvador Cornela Salas, a Viviana Candelas, a Ana Fernández Sánchez Villalobos y a José Francisco García Camacho. Torreón, nuestra ciudad, ha sido capaz de producir ciudadanos que se distinguen, entre muchos que cotidianamente lo hacen, a las familias torreonenses, a los galardonados, a los presentes, muchas felicidades, hoy, con mucho orgullo, por el 109 aniversario de Torreón. Muchas gracias y enhorabuena a todos. A la ceremonia asistió la esposa del alcalde Marcela Gorgón, familiares de los galardonados, empresarios, representantes de la sociedad civil y alcaldes de la región. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.